Su empresa sigue enfrentando una implacable tormenta de complejidades en los negocios. Al mismo tiempo, la complejidad de la TI se intensifica constantemente. Le presentamos Veritas Professional Services. Ayudamos a dominar las complejidades de los negocios y de TI que pueden devastar su mundo y quitarle el sueño. No importa en qué fase se encuentre de la gestión de la información, evaluando la ruta a seguir, listo para implementar o actualizar, necesito soporte de productos dedicado o me enfrento a desafíos relacionados con los recursos. Durante todas las fases de su proyecto, Veritas Professional Services estará con usted. Le ayudamos a hacerse cargo de las complejidades de los negocios y de TI. Forjamos una relación de asesor confiable con base en nuestra experiencia y mejores prácticas sin precedentes. Le ayudamos a romper las barreras que puedan interponerse en el proceso de gestión de la información. Para acelerar su velocidad de arranque, Consulting Services, servicios de consultoría, le ayudan a planear de manera más eficiente e integral. Nuestros expertos trabajan con usted para evaluar cualquier situación, cualquier cambio, ya sea interno o normativo, y para identificar las oportunidades de adaptarse en forma más eficaz. Y afrontémoslo. Nadie nace con la habilidad de moverse por el complejo panorama de TI actual. Es por ello que la educación y la capacitación son imprescindibles. Solo un personal bien capacitado y certificado puede proteger y mantener de manera adecuada su información de negocios crítico. La educación no es algo que es bueno tener, es indispensable para lograr un éxito previsible. Así que ha comenzado el viaje. Ha tomado decisiones acertadas para asegurarse de que el camino sea fácil. El vehículo funciona en óptimas condiciones. Entonces la pregunta sería, ¿cuenta con los recursos necesarios para administrar de manera competente las tareas de rutina, pero críticas como respaldo, recuperación y almacenamiento de datos? Los servicios administrados logran altas tasas de éxito en cuanto al respaldo y almacenamiento, además de costos previsibles. Además, se librará de preocupaciones al saber que sus tareas de respaldo y almacenamiento son supervisadas por expertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Con Business Critical Services, servicios críticos para el negocio, maximizará el tiempo de disponibilidad con un excelente equipo de soporte. Seleccione el nivel elevado de soporte correcto para usted. Obtenga soporte dedicado desde un solo punto de contacto familiarizado con su entorno de TI y las necesidades de su negocio. Disfrutará de la asignación de colas de alta prioridad y del acceso a los ingenieros más experimentados, conocimientos técnicos dedicados o todo lo anterior, además de una planeación y gestión de riesgos proactivas y con acceso incluido a Veritas Education Services, servicios de educación de Veritas. Su viaje por la gestión de la información no tiene por qué experimentar desgarrilamientos y retrasos. Aproveche todo el poder de sus soluciones de gestión de la información. Consulte a los expertos para que le ayuden a navegar por todo el ciclo de vida de gestión de la información. Sea audaz y supere las barreras que pueden obstaculizar la gestión exitosa de su información crítica. Explore sus opciones con Veritas Professional Services. ¿A dónde quiere ir hoy?